Bien, largamos atrás, decidimos largar atrás y creo que nos equivoquemos en la decisión Se fue haciendo mucho barro, no pensábamos que iba a aflojar tanto el hielo y la nieve Pero bueno, falta todavía, falta mucho ¿La parte más complicada? Sí, todo el sector del bosque acá arriba estaba difícil ¿Los arroyos? Sí Bueno, el auto salió tanto El auto viene bien, viene muy bien ¿Cómo va con los tiempos? Estamos a 30 de la punta, vamos a tener que acelerar para tratar de recuperar ¿Se extrañaba este circuito? Sí, es lindo, es lindo, es muy lindo circuito ¿Qué nos podés contar de lo que se viene? El camino se repite y se puede estropear más Sin duda que va a estar más difícil porque va a haber más barro que algo ¿Vas a cambiar la estrategia tal vez? No, hay que andar rápido Muchas gracias